¡Suscríbete al canal! Compró 3 cajas Son 3 cajas Costaron $7 También compró Nopales Este si se lo pedí porque quiero hacer nopales Ya saben que aquí son muy nopaleros Les encantan los nopales Y trajo 5 bolsitas de hejas de nopal Oh miren trajo esta soda mexicana Que es de toronja Y pepino No se si es de el o me lo trajo para mi La verdad no se Una de esta Y todo esto son nopales Son 5 bolsitas Son 5 bolsitas así Y Trajo unas ricanelas Miren Que chabochas Trajo un Big Papu Ya saben que esto pues Sirve mucho Trajo una caja de estas Rocaletas Que a nosotros nos encanta Estas paletitas Son picantes Pero nos encanta Una caja de duvalines Miren Mis favoritos Aunque no como mucho de esto Porque ya saben que Lo dulce dulce No Ya no Ya no Antes si Pero ahora ya Ya lamentablemente Ya no me gusta tanto el dulce Y Me parece que es queso de puerco No se si lo han probado Pero a mi me encanta Me fascina Y costo 8.24 Mmm Una libra Ya una libra 8.24 Y también trajo Una bolsita de Tube Sips Que estas también Son ricas Y esto le costó 8.59 8.59 Y Trajo unos adornitos Estos costaron 4 dólares 4 dólares Trajo dos Trajo unos adornitos De navidad No se si los han visto Estos Es una espiral Así que se abre Y se queda como una espiral Esto en navidad Allá en México Que se ocupan Mucho Ay 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 Miren Ay ese amor mío De verdad Lo mandamos por una cosa Y viene con Más cosas Miren Así es Y se cuelgan Ahí En Ya sea en el En la pared En el techo Donde quieran Ponerlos Estos Miren Así Más Más los he visto En el techo Que los cuelgan Para que estén así Y miren Están bonitos Este Fueron dos Fueron dos bolsitas Miren Estas dos Que costaron 4 dólares Creo que cada uno Cuesta Un dólar No O si un dólar Porque cuesta Cuesto 4 dólares Entonces Si Y así se ponen Estos Se ven bonitos No se los voy a poner Ay Dios Y ahora Como Como lo aplasto Esto Ya no lo puedo cerrar Y pues Fueron todo Fueron todas Esas compras Que trajo Ya lo hice Ya lo volví a dejar Como estaba Y pues Dice que los trajo Para que Como tengo que quitar Las luces De las escaleras Que puse Porque el dueño Dijo que No debo de poner Nada ahí Que no es el primer año Que pongo algo Nunca me dice nada Pero este año Se puso roñoso Y entonces Los tengo que quitar Pero lo Mi esposo me dijo Que los cuelguen En la pared Así Con unos ganchitos Y entonces Eso es lo que voy a hacer Nada más que necesito Los ganchitos No los he comprado Y pues si Y yo creo que Ahí también Ahí voy a poner Estos Y pues bueno Ya les enseñé Todas las compras Que trajo mi esposo Ahora voy a cocinar Así que pues A cocinar Se ha dicho Hola ¿Cómo están? Muy buenos días Yo aquí Terminé de doblar ropa Bueno Más bien La doblé Desde anoche Toda esta Que tengo aquí La doblé Desde anoche Y Y pues este Este es de Es mío Y lo demás Es de mis hijos Pero como Se fueron a la escuela Este pues ya no lo pusieron En su lugar Ahora Hasta que regresen De la escuela Para que se lo llevan A su lugar A su closet Pero esta Así es mía Y ahorita La voy a acomodar Que les dije Que estuve doblando En la noche Y ya nomás Deje eso ahí Dije Hay que se quede Mañana lo hago Y si Este ya Comedé Algunas cosas Como las sábanas Yo las acomodé Todo eso Y así ya Y pues ahorita Voy a desayunar Voy a desayunar El pancito Pan de banana Que ayer hicieron Mis hijas Y entonces Eso es lo que voy a desayunar Ahí te les voy a enseñar Codo que quedó Pobrecitas Mis chaparritas Ahí te les enseño Miren Aquí está el pan Así quedó Y pues ahorita Voy a ser yo La afortunada De comerla Yo primerito Es que como ayer Lo hicieron ya tarde Bueno les decía Es que ayer Lo hicieron ya tarde Ya nomás lo hicieron Y se fueron a dormir Porque Pues ya era tarde Ya eran las Faltaban como 10 Para las 10 Y entonces Si les dije No pues ni modos Hasta mañana Este Ahí te los aguardas Saben que Me acaba de hablar Mi esposo Me dijo Que se quiere ir a trabajar Pero la cuestión Es que tengo que ser Yo solita Yo estoy acostumbrada A ir solita Siempre voy con él O con otra persona Pero le dijeron Que solo necesitan Una persona Y yo Porque solita Y ahorita Como no hay cuidado El niño esta semana Pues Pues ya ni modos Ni modos Y dije Y dije Pues ya que Sigo así Pero así Como que siento Algo aquí En el pechito Como que Ay Toqué solita Así que Así que pues Me tengo que Apurar Y Tengo que estar Allá A la una De la tarde Disculpen Mis pelos Necios Tengo que estar A la una Este Me tengo que cambiar Y como es de De mesera Solo tengo que decir Toda de negro Toda Toda de negro Así que Me voy a apurar Ahorita Y me voy Me voy Me voy Aunque me está Dando el mis Y La neta Si Les digo Nunca he ido Solita Y como que Me da Ay Yo solita Pero Muy bueno Ni modos Todo sea Por ganarse Unos dolaritos O sea Voy a trabajar Me parece Que seis horas Es de Una de la tarde A seis de la tarde Entonces Muchas horas Mis piesitos Ya Ya me dolieron Yo no aguanto Para estar de pie Mucho tiempo Me empiezan a doler Que no estoy acostumbrada No estoy acostumbrada A estar de pie Y entonces Se me cansan Rapidísimo Los pies Pero pues Bueno Ni modos Este Así es Así es la vida Me tengo que apurar Porque si no Se hace tarde No se hace tarde Se hace tarde Entonces Ahorita nos vemos Dejen Desayuno Mi pancito Miren 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 que encontré Aquí Un arbolito Que bonito Aquí estamos En el cine Pero mis hijas Querían palomitas Y para Comprar a mi esposo Pero miren Miren Todo bonito Así está Por dentro Ahí se compran Las palomitas Así está Por dentro Están remodelando Todavía Miren Ahí está Otro arbolito Pequeñito Así se ve Por dentro Esta es Pasha Esta es la Calefacción No está Prendida Allí es La calle Y ahí Ya está Llueve Y llueve Y llueve Que salga Yo les enseño Un poquito más Aunque ya lo han visto Por cierto Por si no saben Son las Ocho De la mañana Estamos locos Hoy sábado Para levantarnos A esta hora Me levanté A las siete Y yo Me muero De sueño De ni modo Lo que se hace Por los hijos Es una película Bueno Ahorita nos Miramos Eso vamos a ver Aquí Aquí la vamos a ver En 4D Esas son las películas Que están O van A ver O no Las que van A salir ¿Ya? Ya Mira Esta pelópila Qué bonito Se ve Así de flor Y así Quiero mi casa Yo todo quiero Es que bonito Poco No Qué bonito ¿Qué? Lo que Lo que Así se ve Pues ya salimos del cine Pero mi hija quiere ir a A ver a donde ponen El árbol de Navigar Ya ven, la llevamos Para allá Todos Todos vamos pero solo una quiere Y el cielo sigue nublado Sigue lloviznando Aquí estamos en Times Square Bueno ahorita les grabo Porque hay mucha gente como ven Y el cielo sigue nublado Y el cielo sigue nublado Y el cielo sigue nublado Ahí está el árbol de Navigarra Miren ahí está un arbolito bonito Lleno de esferas Creo que es pura esfera No sé si tiene espinos Pero Pero se ve bonito Ay miren nosotros El color este El color azul bien como se ve De noche se ha de ver más bonito Llegamos Llegamos A donde está el árbol Más que de fiestas Frío Y con esta lluvia se siente más todavía Y hace un poco de aire también Pero como ven hay mucha gente Mucha gente que viene a tomar fotos Con el árbol De noche se ha de ver más bonito Pero pues Ahorita es de día Como ven No van a pasar No van a pasar No van a pasar No van a pasar No miren pero no podemos pasar Hasta allá Está cerrado No van a pasar No van a pasar No van a pasar No van a pasar ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.